Señor, Maestro del Amor Hoy te vengo a suplicar Hoy que vengo hasta tus pies Que me ayudes, que me enseñes a amar Como ella lo necesita Y como tú lo sabes dar Señor, Maestro del Amor Hoy te vengo a suplicar Hoy que vengo hasta tus pies Quiero tomar de la fuente de tu amor Dime, dime cómo amarla, mi Señor Tú me guías, tú me enseñas Con tu amor a comprenderla Con tus ojos quiero verla Con tus brazos envolverla Pues al verla he visto yo Que tu niña es una niña de amor Caballero, quiero ser como tú Ser todo un hombre de Dios para una mujer Yo necesito de ti y de tu madurez Necesito de ti y de tu niñez de corazón En los pequeños detalles quiero ser como tú Que cada cosa la llene y la complete, Señor Y no confío en mí, sino en tu provisión Pues elegido al mejor Maestro del amor Jesús Jesús Enseñame a amar como tú Jesús Maestro del amor Jesús Enseñame a amar como tú Jesús Jesús Maestro del amor Señor Maestro del amor Hoy ante ti Yo reconozco Que por mis fuerzas No sé amar Que siempre te llamaré Que siempre te llamaré Debo aprender a amarlos A ti A ti Y a ella Mi Señor Maestro Maestro del amor Jesús Maestro del amor Amén 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 Gracias por ver el video.